Para Edith Fierro, para el linda Fierro de parte de Edgar, Edgar te va a pegar tu esposa Edensito Coucha Para Edith Hilario de parte de De parte de Barrio Cruz del Triunfo, Lima y Zapaca Para mis marqueños queridos, para todos los barrios de Marco Para los barrios de Comacancha, Acoya, Tragadero, Quillanqui, Chocón, Pachascucho Para mi Valle de Llanamarca y Valle del Mantaro Esta hermosa canción dice cariñito mío Acá está mi parejo, mi parejo va a donde yo voy ¡Canta Ríos de Rocazalado! Cariñito mío, quiero darte un besito Porque me desprecio, si mi corazoncito es para ti Cariñito mío, quiero darte un besito Porque me desprecio, si mi corazoncito es para ti Pero de tus traiciones nunca me olvido Eres un canalla sin vergüenza Pero de tus traiciones nunca me olvido Eres un canalla sin vergüenza, con cariño Ingrato, traicionero Sin vergüenza de ácido ¡Vamos! ¡Melodías del Perú! ¡Vamos papá! Cariñito mío, quiero darte un besito Porque me desprecio, si mi corazoncito es para ti Cariñito mío, quiero darte un besito Porque me desprecio, si mi corazoncito es para ti Pero de tus traiciones nunca me olvido Eres un canalla sin vergüenza Pero de tus traiciones nunca me olvido Eres un canalla sin vergüenza, con cariño ¡Vamos! Gracias a Delinco, gracias hermosas chicas Gracias chicos, solteros, bellos Para mi pastorcito, de Lima se ha venido mi pastor Ahora está aquí Ahora me encuentro en otros brazos, ¿qué importa? ¡As y huás! Esta hua tan cama carnaval Ahora me encuentro en otros brazos, ¿qué importa? ¡As y huás! Esta hua tan cama carnaval Con mucho cariño Así es nuestro carnaval marqueño En todo nuestro valle de Llanamarca, valle del Mantaro Se baila y día a día haciéndose conocer Gracias amigos Gracias a la orquesta, gracias al elenco Tengo una deuda con el elenco Virgen de la Asunción ¿Dónde están los cuis? Dimas tu mi alán ¡Es ese! ¡Ey, ey, ey! ¡Es! ¡Mi voz! Continuamos, continuamos A ver papá, ¿dónde está mi parejo? ¡Una bailarita! ¡Vamos!